Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría ahí Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Y si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Tú Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado Estar contigo Es como tocar El cielo Con las manos Con el sol De un primer día De verano Como en un cuento Estar contigo Estar contigo Desvelando Desvelando Uno por uno Tus secretos Descubriendo Todo lo que Llevas dentro Lo dejo todo Por un momento De estar Contigo Yo siento Que tu compañía Es el mejor Regalo Que me dio La vida La fuerza Que me empuja A seguir Adelante De todo lo que Tengo Es lo más Importante Estar contigo Es como un sueño Del que No quiero Despertar Te abro los ojos Y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo Que quiero hacer Porque a tu lado Puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Estar contigo Es que cada día Sea diferente Siempre hay algo Que consigue sorprenderme Es como un juego Que me divierte Estar contigo Yo siento Que tu compañía Es el mejor Regalo Que me dio La vida La fuerza Que me empuja A seguir Adelante De todo lo que Tengo De todo lo que Tengo Es lo más Importante Es lo más Importante Estar contigo Es como un sueño De que no quiero Despertar Se abro los ojos Y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es como un sueño De todo lo que Es como un sueño Es como un sueño